Buenos días chicos vamos a iniciar nuestra sesión del curso de inglés para el grado de tercero primaria. Nuestro tema va a ser los sustantivos. Vamos a identificar cuáles son los sustantivos. Recordemos que los sustantivos pueden ser objetos, animales o cosas. En esta ocasión les voy a explicar cuáles son los sustantivos en el idioma inglés. Solo existen cuatro tipos. En idioma español podemos reconocer los sustantivos comunes, abstractos, propios, colectivos, pero en el idioma inglés solo van a existir cuatro, los cuales son comunes, propios, colectivos y compuestos. Pero por ahora vamos a iniciar únicamente con los primeros dos, los comunes y los propios. En inglés los comunes los vamos a llamar the common nouns. Common, esto. Estos son los sustantivos comunes. ¿Y cuáles son los sustantivos comunes? Los sustantivos comunes son todos los objetos que están alrededor de nosotros. Les coloqué tres ejemplos acá. Chair es silla o escritoria, también podría ser. Y en este caso es todo lo que está alrededor de nosotros. Chair es una silla y por lo tanto se encuentra ya sea en nuestra casa, en el colegio o incluso en el parque. Esos son sustantivos comunes. Y también les coloqué como otro ejemplo, notebook, que es cuaderno. Es un sustantivo común, es decir, un objeto común que puede ser que todas las personas lo tengan. También tenemos como otro ejemplo, windows, ventana. Vamos a practicar la pronunciación. Chair, 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 que significa silla. Notebook, 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 que significa cuaderno. Windows, windows, ventana, que significa ventana. Ahora nos corresponde ver los proper, que son los sustantivos propios. Proper significa propio. ¿Y a qué se refieren estos sustantivos? Es específico para nombres de personas, incluso los nombres de los animales y nombres de lugares. Recordemos entonces, algo muy importante sobre los sustantivos propios. Tiene que iniciar con letra mayúscula. Entonces veamos acá. Por ejemplo, Marie. Marie es el nombre María. Y George es el nombre Jorge. Entonces veamos acá. Marie es un nombre de persona. Entonces, por lo tanto, va a ser considerado como sustantivo propio, o proper nouns. Y George también es un nombre propio. ¿Qué significa Jorge? Algo que tenemos que tener en cuenta. No todos los nombres tienen traducción al inglés. Por ejemplo, en mi caso, yo me llamo Jennifer. Mi nombre no va a tener traducción al inglés. Únicamente se va a decir Jennifer, Jennifer. Muy bien. Y también puede ser otro ejemplo. Por ejemplo, en algunas ocasiones hay nombres que no tienen la traducción en español. Por ejemplo, Mariela. Mariela es un nombre. En inglés y en español van a ser totalmente lo mismo. Son solo algunos nombres que tienen traducción al inglés. También tenemos acá que los proper nouns también son considerados los nombres de lugares. Acá yo les coloqué un ejemplo de Ahuacatán. Es un nombre propio del lugar. Entonces es considerado como un proper nouns. También les coloqué otro. New York. New York es el nombre de una ciudad de Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, es el nombre del lugar. También es considerado como proper nouns. Los sustantivos propios. ¿Qué pasa si nuestros animales tienen un nombre? Por ejemplo, yo tengo un perrito que se llama Pupi. Pues Pupi también es considerado como un proper nouns. Es un sustantivo propio. Entonces recordemos. El primer tipo de nouns van a ser los common. ¿Qué significa common? ¿O cuál es la traducción de common? Su traducción es comunes. Entonces, sabemos entonces que son los sustantivos comunes. Tenemos entonces los ejemplos de chair, notebook y windows. También tenemos el segundo tipo de nouns, que son los propers. ¿Cuál es el significado de propers? A ver. Son los sustantivos propios. ¿A qué se... ¿A qué van a referirse los sustantivos propios? A nombres de personas, animales o lugares. Entonces recordemos. Mary es el nombre propio. María y George es Jorge. Ahuacatán es el nombre de un lugar. Y New York es el nombre de también otro lugar. Ahora, también recordemos acá, Ahuacatán. Como es un nombre propio del lugar, no tiene ni una traducción, ya sea al inglés o cualquier otro idioma. Es Ahuacatán. Ahuacatán va a seguir siendo en inglés. Bueno, es así como vamos a terminar nuestra pequeña sesión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!